Estamos por debajo del nivel de pobreza en cuestión de la canasta básica que hoy presenta el país a nivel nacional. Nosotros tenemos un básico que no supera los 120.000 pesos, si no tenemos carga familiar tampoco ayuda porque por cada hijo se paga, pero no es un aporte al sueldo básico o si tenemos aumento siempre son al no remunerativo y eso no nos ayuda en la cuestión de lo que estamos peleando creo yo desde hace muchos años es que se nos haga el aporte al sueldo básico, al remunerativo y no remunerativo porque siempre tenemos bonificaciones pero eso está en negro. ¿Cuál es la respuesta que están obteniendo? No, respuesta no tenemos ninguna, siempre son aportes muy bajos, creo yo que no es lo que esperamos nosotros tenemos un, ya te digo, de vuelta un básico muy bajo, yo por ejemplo que tengo una carga de dos hijos haciendo horas extras gano 475.000 pesos, soy de Viedma, la gran mayoría de los enfermeros el Carmen de Patagones, el Pedro Cai, son de Viedma, entonces tengo un gasto muy importante en movilidad y bueno, yo que tengo propia movilidad, pero hay muchos compañeros que o se manejan en colectivo o en bicicleta y es imposible. Esta negativa que viene sucediendo hace mucho tiempo es como que siempre nos hace sentir poco valorados yo por ejemplo soy enfermera profesional pero el hospital cuenta con muchos licenciados y continuamente estamos capacitándonos y nuestras capacitaciones son aranceladas, son pagas entonces de todo sale de nuestro bolsillo, lo mismo que con la indumentaria es una risa que nos paguen 30.000 pesos cuando sabemos que un Nambu para trabajar está arriba de los 60.000 buscando el más barato, buscando precios pero por fuera de Carmen de Patagones o de Viedma porque si vas a un local de acá sale mucho más. Entonces es siempre la cuestión de que se nos desvaloriza, tenemos sindicatos que está bien nos pueden representar pero creo que no hay más nadie que nosotros mismos que los propios enfermeros salgamos a la calle en conjunto también con la parte de los mucamos que son compañeros nuestros y que también están haciendo el reclamo hoy. Aparte el hospital Pedro Acay es un hospital público, es de la sociedad. Nosotros recibimos continuamente gente de Stroeder, de Villalonga que son derivados al Pedro Acay y bueno, qué sé yo, es difícil. Se pone cada vez más difícil.